Hola amigos, colegas de Chile y de Latinoamérica, quiero invitarlos al webinar que voy a realizar este jueves a las cinco y media de la tarde a través de Facebook en mi página personal, en la página de Víctor Andrés Olivares Ibarra. Les invito a ingresar. Vamos a hablar de un tema muy interesante que he desarrollado hace muchos años, que es el manejo de la cadera y particularmente un tema que es bastante controversial en relación a la kinesiología y los efectos de la kine en lo que es el pinzamiento de cadera. Voy a mostrarles un poco qué es lo que hay del manejo respecto a la evaluación y las diferencias que pueden existir en criterios de abordaje para poder tratar esta patología. Tengo aproximadamente unos 10 años ya de experiencia en relación a esto y he dictado alrededor de 15 cursos en relación a cadera y particularmente en relación al manejo de esta patología. Los dejo cordialmente invitados. Es a las 17.30 horas de Chile para que en los países en Latinoamérica podamos coordinar bien y puedan acceder sin problema a este webinar. Va a durar más o menos unos 40, 45 minutos y eventualmente vamos a poder responder algunas preguntas. Los dejo cordialmente invitados y nos vemos este jueves a las cinco y media hora de Chile. Que estén bien.